Bueno, atentí con esto, por eso la tenemos invitada a Mariel Fernández, que ustedes saben, además de ser intendenta del municipio de Moreno, aquí en la provincia de Buenos Aires, integra la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal Mariel, cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿esperaban algo así ustedes? Sabíamos que estaban con dificultades, pero bueno, estaba la voluntad de Quintela de participar de una interna y la verdad que estamos todos trabajando en función de esas elecciones internas en el Partido Justicialista. Porque, si no recuerdo mal, fue anteayer, la propia Cristina dio a entender que no tomaran en cuenta, que permitieran que se presentaran, que no había ningún problema y habilitó de algún modo, desde la buena voluntad, me imagino yo. Sí, sí, de la voluntad de Cristina y de todas las personas que estamos acompañándolas en la lista. O sea, nosotros no estamos organizando todos estos días para la interna, desde un principio juntando los avales, organizando las urnas en territorio, responsables de urnas. Bueno, todo lo que requiere una elección estamos trabajando en función de que se pueda realizar. El otro día se nos presentaban algunas dudas y las compartimos con los televidentes respecto de las factividades logísticas de poder, en tan poco tiempo, apenas faltan cuatro semanas para que se cumpla la fecha del día de la realización de la elección. ¿Es factible organizarla por la cantidad de despliegue de urnas que se requiere, la cantidad de personas que se requiere? ¿Está preparado el PJ para llevar adelante esto? Nosotros ya lo tenemos organizado. Ya está preparado, tenemos reunión de intendentes de la primera también en Moreno, para ver cómo estamos. Nosotros nos estamos organizando y llegamos muy bien con la fecha. O sea, no sería inconveniente para la lista nuestra. Y con la cantidad de urnas que se pidieron, pues se pidieron 6.000 urnas, según el apoderado. Algunos hablaban de que con 6.000 urnas solamente se cubre la provincia de Buenos Aires, que no alcanza para toda la interna. ¿Cómo se soluciona? ¿Alcanzan esas 6.000 urnas para toda la interna? Siempre se hablaron de 6.000 urnas. Así que en Moreno vamos a tener 50, ya lo tenemos organizado y no tenemos inconveniente. Lo que pasa es que cuando uno se va a presentar a una elección, si vos no podés resolver los requerimientos es un poco extraño. Pero bueno, la voluntad de la lista que encabeza la compañera Cristina Fernández, ya tenemos todo listo para el 17 se pueda realizar la interna. Me corro de los formalismos, que claramente son un elemento a tener en cuenta, pero no es tal vez el más importante desde el punto de vista político. ¿Cómo viste el posicionamiento que adoptó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en este proceso de compulsa interna del PJ? Bueno, es lo que él dice públicamente, de que se quiere quedar al margen, y bueno, lo respetamos. Nosotros seguimos adelante porque creemos que, como dice Cristina, es importante poder ordenar el partido, y si él se quiere quedar al margen de eso, está bien, tiene muchas responsabilidades, hay muchos problemas en la provincia de Buenos Aires, como debe haber problemas en La Rioja y en todas las provincias, entonces me parece bien. Nosotros creemos que es necesario poder ordenar el partido justicialista, y bueno, Cristina tiene la voluntad de hacerlo, y me siento muy honrada de que ella pida que sea una de las vicepresidentas que la acompañe. Exacto. Pero me quedé pensando en esto, porque hoy Jorge Rial entrevistó a Máximo Kirchner en Radio 10, en el programa Argenzuela, y Máximo Kirchner tiene una mirada diferente a la tuya en cuanto a lo que él hubiese querido que hiciera Axel Kicillof. Vos no compartís esa mirada. Mira, yo lo que puedo decir es que hay una historia que a mí no me pertenece, que es una historia de militancia compartida de muchos años entre ellos, y la verdad que quiero ser respetuosa porque todo lo que diga es una historia que no la sé. Sí sé para qué fui convocada, y fui convocada por la expresidenta de los argentinos para poder ordenar el partido justicialista, que esa es su intención, y que también que no sea el partido una cáscara vacía, sino que comience a tener contenido, está preocupada por la formación política de los cuadros, bueno, por el ordenamiento también del partido, porque tuvimos algunos acontecimientos en las legislaturas donde terminaron personas del propio espacio acompañando decisiones del presidente Javier Milei. Así que yo fui convocada para eso y estoy totalmente de acuerdo, y creo que Cristina en este momento es la única dirigente del peronismo que está en condiciones de hacerlo. En este contexto de disputa interna, uno imagina que la discusión está centrada en la conducción del PJ, pero uno no puede dejar de mirar que en el 2027 va a haber una discusión de fondo. ¿Vos creés que hay un camino a recorrer que empieza con esta candidatura al PJ y que puede llegar a transformarse en una proyección nacional para una eventual elección en el 27? Mirá, hay que ver cómo se va acompañando la situación social que es terrible. O sea, sí entiendo a Cristina como militante de asumir esta responsabilidad y que tiene un sentido que el pueblo argentino está padeciendo las políticas de este gobierno nacional, que la verdad que son muy preocupantes en situación de hambre, el pago de servicios, la gente no llega a fin de mes, hay una desazón y una falta de proyecto en los jóvenes que a mí me preocupa muchísimo. Entonces la verdad que todavía falta mucho tiempo para eso y hay que ver cómo también va decantando la situación social que es lo que más nos preocupa. En el armado de las listas en la que usted está, hay como una representación diversa, hay presidente bloque senado, presidente bloque diputado, intendenta, una senadora que fue gobernadora. No hay en esa etapa ninguna representación de la cámpora, que es como la agrupación que uno podría decir que nunca tuvo ninguna duda respecto de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, para mí que eso habla de la amplitud de Cristina y de lo que son ciertas sus palabras y la profundidad de lo que ella dice de poder ordenar el peronismo. Entonces ese es el caso de las vicepresidencias que para mí están como expresadas equitativamente o tratando de expresar también una propuesta federal del armado del partido. Y bueno, después acompañan una diversidad de militantes que son de distintas fuerzas también. También hay de la cámpora, hay de Levita, hay distintas personas que están componiendo esa lista. Mariel, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Hacemos una brevísima pausa.